5 mitos sobre el steel frame lo primero que te voy a aclarar es que estos cinco mitos son en base a las consultas que nos llegan en nuestras cuentas de tick tock instagram y youtube principalmente tick tock que es una plataforma en la cual estamos subiendo un montón de contenido nos puede seguir en esa red y nos llega un montón de comentarios algunos haters otros muy buenos y bueno recopilamos los datos de todos estos comentarios y tenemos cinco mitos que son los más frecuentes y también vamos a despejar dudas bueno vamos a empezar con el mito sobre mantenimiento a qué me refiero con la parte de mantenimiento nos dicen que las viviendas de steel frame llevan más mantenimiento que una vivienda por ejemplo de mampostería este es un tema muy extenso porque lo hablé muchísimo también en los vídeos en tick tock principalmente ninguna construcción tiene una vida útil prolongada sin mantenimiento eso es de base para cualquier construcción vivienda casa edificio lo que sea todo requiere mantenimiento obviamente hay cosas que requieren más mantenimiento que otras por ejemplo no sé los sellados de las aberturas y los sellados de una cubierta de chapa que llevan selladores de poliuretano las cingerías de una cubierta de chapa etcétera bueno eso requiere más mantenimiento porque los productos que se usan tienen una vida útil pero también por ejemplo en los muros exteriores si están revestidos con pintura o un revestimiento texturado van a requerir que se los pinte para proteger lo que está por debajo que puede ser una placa de cemento o una placa de eps y si es mampostería un revoque ninguna construcción tiene una vida prolongada sin mantenimiento esto métanselo en la cabeza porque es así para todo hasta para las instalaciones las cañerías tampoco duran para siempre las cañerías de agua o de gas tienen también una vida útil la estructura principal de la vivienda de steel frame eso lo vamos a ver en el siguiente mito bueno el otro mito es sobre la vida útil de una construcción en steel frame nos dicen que la vida útil de una vivienda de steel frame es mucho menor a una construcción de mampostería esto es totalmente falso se sabe que una estructura de acero galvanizado que es el alma principal de la vivienda tiene una vida útil garantizada de 300 años como mínimo en condiciones normales siempre estamos hablando pero todo esto va a depender del mantenimiento de lo que te decía antes no hay vida útil prolongada sin un correcto mantenimiento de cualquier edificación sea de steel o sea de mampostería de ladrillo no existe si puede ser que los subcomponentes de las viviendas de estilo mampostería duren menos estamos hablando no sé de los revoques las instalaciones quizás no te duran 300 años pero si vos le das un correcto mantenimiento a la edificación empezando por las las pinturas exteriores e interiores cuando se rompe un caño de agua lo reparas cuando tenés una filtración la reparas etcétera etcétera bueno la vida útil de tu vivienda va a ser prolongado así que estamos hablando siempre de que la vida útil de una construcción en steel frame la estructura mínimo 300 años garantizado bueno antes de seguir te pido un favor enorme que es que te suscribas al canal actives la campanita y las notificaciones porque eso nos ayuda un montón nos cuesta hacer mucho este tipo de vídeos y contenidos porque no es nuestra actividad principal youtube pero bueno lo hacemos con mucho amor y sacrificio porque grabar estos vídeos nos lleva un montón de trabajo pero lo hacemos con gusto porque nos gusta difundir la información conocimientos y también recibir conocimientos e información de ustedes entonces es una forma también de que la comunidad siga creciendo que por cierto ya somos 100 mil personas o sea ya superamos a 100 mil personas entre las tres principales plataformas que son instagram tick tock y está youtube principalmente antes de seguir suscribirte que nos viene muy bien bueno otro de los mitos es que se escucha todo de un ambiente al otro en una construcción en steel frame o una construcción en seco o sea también de drywall todo lo que son divisiones interiores de un ambiente por ejemplo de una habitación a la otra se escuchan los ruidos no te pasa fácilmente eso es un mito pero está fundado en una realidad que es que muchas veces no se usan las aislaciones correspondientes para aislar bien un muro o el muro también no está bien construido o el cielo ras o lo que sea porque hay muchas veces que por ejemplo no sé en el muro no se llega hasta la parte de la cubierta o la loza lo que tengas arriba entonces bueno hay muchas cosas para tener en cuenta pero eso es un gran mito o sea un muro de steel frame un muro de drywall con las correctas aislaciones va a ser muy superior a un muro de mampostería de ladrillo esto pueden buscar si quieren en la descripción les dejo enlaces para que vayan a ver de el coeficiente de aislación térmica y acústica de un muro de mampostería comparado contra un muro de steel frame y obviamente que también tenemos más cosas para agregarle a los tabiques si queremos lograr mayores aislaciones y también a los entrepisos vamos a subir por cierto un tutorial sobre entrepiso si ya no lo subimos para cuando esté publicado este vídeo si no lo subimos te lo dejo en los comentarios así vas a ver cómo se hace un entrepiso acústico bueno otro de los mitos que este es el top 1 de muchos vídeos de tiktok en los comentarios no obviamente que subimos muchos vídeos donde nos ponen en los comentarios y principalmente de cuando estábamos armando las estructuras de una obra que hicimos nos comentaban que la casa se iba a volar que la estructura se vuela etcétera este es un mito muy instalado y está el imaginario de que las casas como por ejemplo ven en las películas twister es una muy famosa o lo que ven de las casas en eeuu que se vuelan por los vientos o sea por los vientos esos son tornados directamente estamos hablando de tornados de 300 kilómetros por hora hay que también dimensionar lo que se compara tengan en cuenta que las casas que se vuelan por lo general son viviendas que no tienen los correctos anclajes o no están bien construidas estamos hablando con el sistema bull frame ahora bien con el sistema steel frame y nos referimos principalmente a la región de argentina obviamente no es lo mismo construir en buenos aires que tenemos un tipo de región con un tipo de vientos que construir en la patagonia que hay otro tipo de vientos eso primero es la base para calcular la estructura o sea tu estructura lo mismo que estás en una región donde hay sismos bueno las estructuras de steel frame son resistentes a los sismos pero hay que calcularlo o sea resisten más que una construcción de mampostería pero eso se calcula también lo mismo que si vas a estar en una región donde tenés vientos de 150 kilómetros por hora bueno eso también se calcula y todo esto va en los anclajes de la vivienda como está anclada la vivienda a tu fundación de hormigón eso es importantísimo es imposible bueno imposible no hay nada pero es muy poco probable que una vivienda se huele si está bien calculada y bien construida entonces este es un mito que nos reímos mucho en tick tock respondiéndolos en los comentarios pero está muy instalado también vemos situaciones donde quizás un pecho se vuela bueno esas son cuestiones de otra índole no vamos a entrar ahí eso da para otro vídeo no solamente de steel frame estoy hablando de él sino también un techo de teja de madera pero eso responde a otro tipo de situación que no como te digo no no voy a entrar ahí pero tener que saber esto si una estructura está bien calculada tiene los anclajes correspondientes y está bien construida es muy poco probable no gusta usar la palabra imposible que se huele o por lo menos se tiende a fisurar se tienda perdón a fisurar bueno y el último de los mitos es sobre los costos y el valor de reventa de una propiedad construida en steel frame nos dicen que en los comentarios que nos hacen y en las consultas que nos llegan de la construcción en steel frame y las viviendas de steel frame tienen un valor de reventa menor al de una construcción de ladrillo para este mito lo primero que te digo es que a partir del 2018 acá en argentina la construcción de steel frame pasó a ser construcción tradicional antes una vivienda de steel frame construida en steel frame no se podía hipotecar hoy en día la podés hipotecar además de eso culturalmente la estamos aceptando cada vez más venimos de una cultura de ladrillo en latinoamérica en general tema para otro vídeo y este sistema que es nuevo entre comillas porque no es nuevo pero si es nuevo en la región y está creciendo mucho ahora como todo lo nuevo hasta que se impone lleva un tiempo de adaptación eso ya se impuso o sea ese tiempo de adaptación está transcurriendo ahora está aceptando cada vez más eso por un lado y después por el otro en cuanto a los costos nos dicen que una vivienda de steel frame sale muchísimo más que una vivienda de mampostería esto es totalmente falso tengo un vídeo que lo deja en la descripción ese vídeo dos vídeos te voy a dejar te voy a dejar uno que dice sobre ventajas y desventajas y el otro sobre los costos de una vivienda de steel frame el costo de una vivienda en steel frame está igual que una de construcción de mampostería hoy en día el valor para construir sale lo mismo hay muchísimas otras ventajas que te las remarco en el vídeo de los costos no no es tema para este vídeo una de ellas es que tienes la mitad de tiempo en ejecución de una vivienda que frente a una de mampostería eso es una enorme ventaja y hace que los costos se te reduzcan muchísimo por más que el metro cuadrado salga lo mismo bueno hasta acá el vídeo de hoy te súper agradezco por haber llegado hasta acá suscribirte activar la campanita y no te pierdas todo el contenido que vamos a seguir subiendo porque de eso se trata que la comunidad siga creciendo saludos y hasta la próxima